La verdad es que, dada la importancia del debate que ustedes han sometido a la consideración de este Pleno, hubiera sido de agradecer que el Partido Socialista se lo hubiera tomado por lo menos con un poquito de interés, aunque solo fuera por respeto a los españoles que van a sufrir como se debilita el Estado de Derecho por la derogación del delito de sedición. La verdad es que quien ha intervenido en el uso de la palabra del Partido Socialista, lo único solvente que ha sido ha dicho ha sido esa frase en relación a Groucho Marx, sinceramente. Pero bueno, vayamos a lo que nos ocupa. Aquí no estamos hablando de convivencia, de lo que estamos hablando es de conveniencia, que es una cosa bien diferente. Y acabamos de aprobar los presupuestos generales del Estado. Y sus socios exigen pagos al contado. Y hoy es día de cobro. Esta semana es día de cobro por parte de sus socios. Bildu ya ha pasado por caja. Si el año pasado, fundamentalmente, sus declaraciones fueron, si hay, lo decía Otegi, si para que 200 presos terroristas estén en las calles hay que apoyar un presupuesto, se apoya. Dicho y hecho, apoyado y en las calles, o por lo menos muy cerca de casa. La política penitenciaria al servicio del poder. Vean ustedes las resoluciones de la Audiencia Nacional que está tumbando esos acercamientos y esos terceros grados. Pero también ha vuelto hoy, esta semana, a pasar por caja. Y lo hizo ayer. ¿Qué es lo que ustedes entregaban ayer en el día de cobro que tenía Bildu? La salida de la Guardia Civil de Navarra. La salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra por exigencia, nada más y nada menos que de Bildu, los heredos de la banda terrorista ETA. Mire, hoy Otegi, al que hay que agradecerle que su sinceridad, les ha querido recordar quién manda aquí. Y les ha dictado el guión de este Gobierno y también les ha dictado el guión de la vergüenza que ustedes siguen. Él es quien va dictando. Pero no solo lo dicta Otegi. Lo que traemos hoy aquí es la derogación del delito de sedición. Porque quien lo exige, en este caso, no es un partido independentista cualquiera. Son los partidos independentistas cuyas direcciones han sido condenados por el delito de sedición que se trae a derogación. Esta es la clave. Y aquí, nuevamente, es día de cobro. Y por eso, como han votado a favor de los presupuestos, aquí ustedes van a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Ni más ni menos. Pero díganselo ustedes, uno detrás de otro de los diputados del Partido Socialista, a todos aquellos votantes que confiaron en su palabra. Sí. Y miren, cuando Junqueras califica de éxito suprimir la sedición, cuando les exigen, además, incluir la reforma de la malversación. Bien, es cierto que en esto tienen intereses comunes, porque puede haber algunos condenados por malversación en sus filas que estén bastante interesados. Pero no solo eso. Lo que dicen, y sería interesante que hubieran resuelto la pregunta de si se va también a reformar el delito de malversación, lo que deja claramente Junqueras declarado es que con esto bajará el precio al volver a intentar. Aquí no hay nada que tenga que ver con la convivencia. Aquí lo que hay tiene mucho que ver con la conveniencia. Y ustedes están dispuestos a esto. Están dispuestos a bajar el precio para que lo puedan volver a hacer. Y están dispuestos a bajar el precio para que se puedan presentar a las próximas elecciones. Eso es de lo que estamos hablando. Y sí, de cumplir la ley. Por supuesto que podemos hablar de cumplir la ley. ¿Por qué ustedes no recurren ante el Constitucional todas esas resoluciones o leyes que vienen del Parlamento de Cataluña que vulneran los derechos lingüísticos de españoles que viven en Cataluña? ¿Por qué no lo hacen? Eso sería cumplir la ley. Eso sería cumplir la ley. Pero ustedes no tienen inconveniente en entregar los derechos lingüísticos, derechos fundamentales de esos catalanes a cambio de seguir en la Moncloa. Eso es lo que hay aquí. Ni más ni menos. Señora Gamarra, tienes que terminar, por favor. Sí, voy terminando. Señores del Partido Socialista, no engañan a nadie. A estas alturas, todos los españoles saben que su palabra no vale absolutamente nada. Que todo aquello que prometieron que iban a hacer era única y exclusivamente el instrumento para conseguir los votos y a partir de ahí adquirir el poder. Pero de eso ya se han olvidado. Ahora le deben todo a los socios que ustedes han elegido. Aunque para eso estén entregando la dignidad de España y estén debilitando el Estado de Derecho. Pero no lo olviden. España no se va a olvidar. Gracias, señora Gamarra.